Dice la persona que nos ha enviado los videos, es que puso a hervir el agua en una olla y al hervir quedó como aceite quemado en la olla. Bueno, la verdad yo no sabría cómo explicar esto, pero sería bueno, ¿no? Sería bueno que la empresa se de acá salga a hablar, ¿no? Que diga algo, que haya algún tipo de explicación, ¿no? No sé, yo podría por ahí intentar pensar, de repente como hay poca agua, el sistema está casi vacío, por ahí se escapó de alguna bomba, algo, no sé pues, ¿no? No soy quién, pero algo y alguien tendría que darnos una respuesta, una explicación. Pero como han visto, el gerente dio declaraciones, pero así, rapidito, ya estaba volando, estaba yéndose, ¿no? Ya se estaba yendo, se estaba subiendo a su camioneta. Por eso dijo, bueno, ya si tienen algún reclamo y si no lo resolvemos acá, se van a las UNAS, ¿no? Se van a las UNAS. Bueno, primero que no tendrían que haber reclamos, ¿no? Señor gerente, eso es lo que debería tener consciente, ¿no? Debería preocuparse. No deberían haber reclamos por facturación. No tenemos agua, ¿no? No tenemos agua. Y de lo que nos van a cobrar es del agua que nos llega cada un día, cada dos semanas, o un día a la semana, o dos veces a la semana. Eso es lo que nos tienen que cobrar, no más. En fin, en fin, bueno, ahí está, ¿no? El agua, el agua que dice la señora que lo puso a hervir y quedó como aceite quemado en la olla.